Música Muy buenas a todos Nos encontramos en un nuevo video Perdón Del Star Wars Battlefront Bueno como podéis ver estamos en Escuadrón Vale, espera Vale, vale, me he liado, me he liado Yo creo que este es de los peores cazas que hay En realidad A ver si no juego con un caza Madre mía Vamos a probar los nuevos cazas De la ciudad de las nubes Vamos a ver esa pila por ahí Madre mía Vaya mierda de caza Es un poco malo comparado con los demás Es muy lento Vale, vamos a ver Vamos a ir a por un objetivo constantemente Hasta que muera Vale, no Me parece bien Se ha cambiado solo Vale, justo se muere A ver como vamos Eh, que voy uno cero Si yo no mato a ninguno me parece No me suena Oh mierda Transporte rebelde escapando Pues ni me enteraba que estaba Eh, esa ha sido mía, ¿no? ¿Dónde está la nave? Vale, está ahí, está ahí ¿Dónde está? Bien, bien, bien Vale, estoy buscando al héroe Pero no lo encuentro por ningún lado Porque me gustaría saber Cómo es el coche de... Uy, destruido otra nave Madre mía, tú Que al final va a estar cheto y todo este Vale, me quiero recuperar Que es con... Eso de ahí Espérate que me estrello ¡Oh, que no lo he cogido! Mierda, esto no es Pues es lo otro ¿Dónde está? Ahí está Vale, y... Vamos a por ellos Mierda, tío Vale, vamos a por ellos Madre mía Estoy bizquísimo con los cazas, eh Es complicado Se mueven muy rápido Ahora No sé qué he hecho Hasta luego No quería hacer eso en realidad Vamos a ver si este le doy ¡Oh, shit! Que iba para mí No sé cuál era Pero vamos a ir por ahora Ese mismo Ay, madre mía Cómo se mueve este, ¿no? Joder Oye, que está chetado el... Este de las nubes Madre mía Un transporte va a salir Escortadlo fuera del alcance enemigo Ahí está Vamos a ver Uy, que lejos Vale, vamos a intentar defenderlo Oh, le queda 5 de vida Y este le va a pegar Ah, qué cabrón Qué pena Le ha quedado muy poco de vida Qué pena No sé ni cómo voy Oh, voy 5-0 Madre mía Mira, ese se ha cogido el héroe Oh, shit Me está fijando Ah, qué pena Me ha matado Vale, pues nada Vamos a cogernos otra vez el coche A las nubes Que está guay Para que lo veáis Más que nada Vamos a ver Me voy a meter en primera persona Como se hacía en primera persona En caza, vale Madre mía Qué poco se ve Vamos a intentarlo así Para que lo veáis un poco Y espérate Porque vamos perdiéndose Los tontos, ¿sabes? Nos han remontado Vamos a ver A ver si está muerto Vale No, no puedo jugar así No veo una mierda Lo siento Uff Se ha estrellado contra mí Voy a coger esto De curarme Hostia, espérate Que me doy con los palos Vale, vamos a por ese A ver A ver A por ese A por ese A por ese A por ese Vamos, dispara Vale, bien Vale, estos están Vale, esa por ese Fuera No, nos la han destruido Qué pena Vale, fuera Vale, me estoy yendo Súper lejos del mapa ¿Sabes? ¿Cómo voy? 9-1 Vale Vale Vale, fuera Vale, no sé Vale 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 Ala, qué pena Bueno 271-254 Voy a coger un Interceptor Tai ahora A ver A ver A ver qué tal va Con esto Vamos a ver Este está un poco herido Este está herido Voy a ir a por él Vale, fuera Joder Este es mucho mejor Para el combate Tío Vale Me está disparando Alguien Me voy a deshacer De él Primero ¡Hala! Bueno Me ha matado justo Durante el de morir Pero bueno ¡Ah, que vamos ganando! No sé si vamos todo el rato ganando Acabamos de remontar Hacer el ¡Oh! ¡Hero, hero, 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 hero! Mierda, mierda Me la voy a ester Me la voy a ester Para, 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 para No, no pares ¡Oh, shit! Esa es del otro lado Voy a dar la vuelta Me la han quitado ¡Qué cabrones! Me la han quitado ¡No! ¡Qué perros, tío! No, ese es el El de Han solo Los palos estos yo creo que te matan, ¿no? O sea, no creo que los Pueden traspasar No, que cagada ¡Venga, que podemos ganar, hombre! Eh, venga Cázate ahí ahora Para terminar la partida Con uno diferente Vamos a intentar destruir este caza Vale Vale, estamos haciendo daño Estamos haciendo daño Joder, si que es rápido, tú ¡Bien! ¡Ah, me la han quitado! ¡Ah! ¡Que Eva! Y me mata, tío No, hemos muerto los dos Venga, el último con... ¡Venga, sí, señor! ¡Victoria, chavales! ¡Muy bien! La primera vez que juego A... A este modo de juego En best pin, ¿vale? Aunque es igual en todos Ya lo sé Pero está guay Mola El nuevo caza La verdad es que está más cheto De lo que pensaba Pensaba que iba a ser una mierda Pero está muy bien Y nada, chicos Espero que os haya gustado Si es así Vale, te reba like Suscríbete al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!